¡Suscríbete! Estoy hablando de esto De verme a mi mismo En tercera persona Para ganarle a los niños Y bueno el día de hoy Voy a jugar con lo que sería La tercera persona Ya saben que luego me va muy mal cuando juego normal Y este es mi fabuloso skin Que me lo hizo Bueno me lo hizo un amigo De Twitter Que si no me acuerdo Es Trollgames Creo que me lo hizo Y la verdad está muy bonita Así que bueno Nada más que decir Y nos metemos a una de estas partidas Que la verdad están Están comenzando algunas No esta ya está Pero bueno vamos a esperar a que Moonbase ya se llene Y nosotros nos vamos a otra A otra sala Y pues la verdad no soy mucho de jugar aquí Bueno no soy mucho de jugar en ¿Cómo se llama? En tercera persona Pero pues también no soy muy Mucho de que me guste perder Así que La verdad es que me gusta ganar Pero pues Habrá algunas personas Que no le guste usar A otra persona y tal Pero a mi en este caso Soy algo especialón Así que si la voy a ocupar Nada más y nada menos Porque la verdad No me gustó perder la partida pasada Quedaron ustedes como un completo Noob Y total Bueno la partida pasada No la vieron Que es Es otra cosa Que También debo de comentarles Pues resulta que Su amigo Sionet619 Se le olvidó loguearse Y de repente Cuando se logueó Se le olvidó cortar esa parte del video Así que quedó mi Contraseña al aire Pero gracias a Dios Simplemente Lo vieron Nueve personas O menos Y espero que esas nueve personas No se iban a meter Pero también Si se meten Total no soy muy conocido Y ustedes saben como soy Y hola que tal Soneros y soneras Como están chicos Espero que estén bastante bien El día de hoy Bueno el día de hoy Estamos en esto Lo que sería Este Bloodhound Vale Es la primera vez Que entro a uno de estos Mapas A este juego A esta modalidad De juego de NCP Pero pues ya es un poco Reconocido En lo que sería La comunidad Vale Así que Pues vamos a probarlo Vamos a ver como nos va Ya saben Bueno para los que no sepan Que es Bloodhound O cazador de bloque Este resulta que En este lugar O bueno En esta sección Hay cazadores Y están los bloques En todo caso Si te toca cazador Tu tienes que cazar A los demás Pero en todo caso De que no te toque Que es lo que yo espero Que a mi me toque Ser un bloque Pues resulta que Se te dan Un diferente tipo de bloque De Minecraft Ya sea aleatorio Y pues tu tienes que Conderte Tienes que esconderte Por ejemplo aquí Si eres una mesa de croteo Te escondes acá Y pues tienes que evitar Visto Y me tocó Ese cazador Es en serio No Espérate Es en serio Que mi internet Es tan malo Bueno estamos de regreso Espero que esta vez No me saque el juego Y la verdad No se porque me saca No tengo un feo internet Que digamos Aunque si Debo decir que Si esta algo Medio que rascuacho Pero bueno Es decente Es Bueno Tampoco es decente Es algo No es algo Que le estaba diciendo Ah si De que pues Tienes que esconderte Con el bloque Que te toca En este caso Me tocó ser El cazador Por que rayos Me tocó Ser el cazador Yo no quería Ser cazador Pero bueno Bueno en este caso Tuvimos la mala suerte De ser El Cazador A ver si me puedo Ver la espalda No No me puedo Ver la espalda No me saques Juego Juego No me saques Juego No me saques Creo que No estoy yo No nos podemos mover Ok Esto es algo Muy extraño Por que no tenemos Me desconecto Bendito seas Internet Tu abuela Quiero jugar algo No me jodas Así